Me levanté con el instinto, llamé a mi hermano y andaba por Realicó. Yo dejé a la gente en el campo porque tenía que trabajar. Y después tenía el instinto que si no los habían alzado rápido por el horario que decían que ellos habían salido, tendrían que andar caminando por ahí. Así que salí para Cautiva, buscándolos por el ají, por abajo todas las alcantarillas, que por ahí se los agarraba a la noche y estaba durmiendo ahí. Y me llegué hasta la municipalidad de Cautiva y no había novedades. Y bueno, volviendo, cuando llego a la salida de Cautiva, me llama mi sobrina, que es un profesor de Levalle, le parecía que hay frente solera. Había visto que había una pareja que iba caminando, pero lejos de la ruta. Y sí, fue así, gracias a Dios, la Virgen, que frente solera ellos venían caminando. ¿Vos, Zulito, sos el tío de ellos? Sí, sí, soy tío y es mi ahijada. Así que, pero bueno, gracias a Dios y la Virgen ya está, que apareció. Y bueno, agradecer a todos que compartieron y ayudaron y llamaron. Que son situaciones de chicos que, bueno, habrá que apoyarlos y estar con ellos. Totalmente. Recién hablamos con el Intendente Cautivo y sabemos la preocupación de él, porque como es José Luis, el tema de poder brindar contención a los chicos, porque, bueno, son situaciones, sustos seguramente y lo que ocurre en la familia, ¿no? Sí, 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 son situaciones que pasan y por ahí que uno se les pasa desapercibido y cosas que les están pasando. Pero bueno, es ahora tener, abrir el ojo y estar en eso.